Previo a la inauguración oficial del XII Congreso Mundial de las Organizaciones del Patrimonio Mundial Oaxaca 2013, se realizó un foro para periodistas locales y nacionales a fin de coadyuvar y difundir la información que se generará en este Congreso Mundial, así como del Patrimonio de la Humanidad. A continuación, más detalles. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, acompañado del secretario general de la Organización Mundial de las Ciudades del Patrimonio Mundial, Denis Ricard, la secretaria adjunta de la organización Liminaidis y el coordinador del foro, Charles Maumoni, dijo que este ejercicio con la prensa local y nacional forma parte del intercambio de un diálogo intercultural que enaltece la importancia de la heredad cultural a fin de conservar y promover el patrimonio. Queremos destacar la decisiva influencia de los medios en la información y comunicación de masas, para fijar en la conciencia colectiva la enorme importancia de la heredad cultural e histórica y su relación con la identidad y el desarrollo social. Por su parte, el secretario general de la organización, Denis Ricard, recalcó que el tema que une a las ciudades del patrimonio mundial este año es el desarrollo sostenible, que tiene gran importancia para el futuro, destacando que la actividad periodística es la posibilidad de dar una visión sobre este desarrollo a la sociedad, además de señalar que existe una obligación por parte de los medios de comunicación y los periodistas para dar una conciencia del valor del patrimonio a la sociedad. Hay una obligación de dar una conciencia a la población de su patrimonio, del valor, de su patrimonio muy único. ¿Y cómo hacer? Hacer vía los periodistas, hacer vía vosotros. Ustedes, me parece, tienen una responsabilidad bastante grande. El alcalde, por seguro, tiene una responsabilidad como el hombre político que va a decidir qué pasar con la ciudad. Ciudades patrimonio, ciudades sustentables como eje de este año en el Congreso, se enfocará a cuatro aristas, el medio ambiente, ámbitos urbanos, cultura y sociedades. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.